Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La vida y la integridad de nuestra población civil nuevamente se pone en riesgo, se pone en peligro con este accionar terrorista de estos grupos que quieren no solamente atentar contra nuestra fuerza pública, sino con nuestra población civil, utilizando armas no convencionales. Gracias a la reacción oportuna de nuestra fuerza pública, de la información de la población civil, se logra frustrar este accionar terrorista y afortunadamente no hay víctimas. Agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a la fuerza pública, a la comunidad por estar tan pendientes y ayudarnos a evitar que esta clase de hechos cometan un grave daño, no solamente a la ciudadanía, a los civiles, sino que somos solidarios con nuestra fuerza pública. Es lamentable lo que está pasando en la ciudad de Popayán y hacemos un llamado al gobierno nacional para que nos apoye con todo el componente tecnológico, un pie de fuerza en todo alrededor del cantón de la fuerza de la policía, del ejército, para estar en defensa no solamente de ellos, sino de la población civil. Hoy, en reunión con la gobernación, con la policía, con el ejército, nos hemos puesto de acuerdo para dar una recompensa de hasta 100 millones de pesos para que nos dé información para llegar a la captura de los sujetos que cometieron este daño. Se conoce de la comunidad la ubicación de un vehículo. En este momento, los técnicos antiexplosivos del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Nacional, se encuentran desactivando este vehículo y estos elementos explosivos. Vale la pena mencionar que, de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, ya se está iniciando una importante investigación, se está haciendo el manejo del lugar de los hechos, se está haciendo la verificación en las diferentes cámaras que se encuentran ubicadas en el sector y tenemos, por supuesto, la información muy importante de la comunidad que nos da importantes hallazgos, información preliminar que nos privilegia para lograr ubicar y lograr la captura de los responsables de este hecho. En las últimas horas, en aproximación a un complejo de la Fuerza Pública, se logra frustrar un atentado que pudo haber sido de gran magnitud toda vez de que, gracias a la información de la comunidad, acá en la ciudad de Popayán, se pudo ubicar un vehículo desde el cual fueron lanzados tres granadas con morteros artesanales y, posterior a la reacción de la Fuerza Pública, acá en la ciudad, se pudo encontrar este vehículo y se encontraron 21 granadas de las cuales no pudieron ser activadas de manera contundente. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.